En primer lugar hablamos de la visita del presidente Alberto Fernández de la Gira que realizó en Europa precisamente para la reunión del G20. Dijo que está satisfecho por todo lo que allí sucedió debido a que considera que ha cumplido con sus objetivos todo lo que ha planteado al G20 y además también cómo ha fortalecido vínculos con Alemania, con España y con Francia. Dijo que sobre todo logró convencer al G20 para que lo apoyaran en su pedido de trabajar sobre la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional nuestro país con la intención de que el FMI pueda revisar los sobrecargos con respecto a lo que cobra a nuestro país y ver la oportunidad de generar una nueva forma de poder hacer este pago debido a que no se puede poner a los argentinos en una situación tan difícil a la hora de tener que hacer un pago de 19.000 millones que hoy para nuestro país es imposible tal como estaba planteado respecto al acuerdo que se había generado desde el gobierno anterior con el FMI. Así es que luego de su regreso queda todavía en Europa, en Roma, por supuesto, el ministro de Economía para poder acordar cuáles serán las pautas que finalmente llegarán a un acuerdo, el acuerdo necesario para nuestro país y para que nuestro país pueda pagar como corresponde. Y en otro marco también, Marité, hay que hablar de las elecciones que van a ser este próximo 14 y siguen recorriendo la provincia los diferentes candidatos. En este caso fue la oportunidad de delegados, intendentes, concejales, legisladores de visitar Montebello, encabezados por el gobernador interino Osvaldo Jaldo y el vicegobernador interino también Sergio Mancilla, presidente de la legislatura y esto fue lo que decían al respecto. Como frente de todos, donde la columna vertebral no hay duda que es el partido justicialista, para nosotros es muy importante seguir recorriendo la provincia y la verdad que hoy acá en la zona de Aguilares, en la zona de Montebello, hemos tenido la posibilidad de recibir a nuestra autoridad máxima a nivel nacional después del presidente Alberto Fernández, como es Juan Manzur, y hemos reunido toda la dirigencia institucional del este tucumano, donde hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con la marcha de la provincia y también hemos hablado de lo que tenemos que hacer estas últimas dos semanas que tienen que ver con la campaña electoral rumbo al 14 de noviembre. Los tucumanos tenemos mucho para ganar. Hoy tener un jefe de gabinete que es la segunda autoridad política institucional en el país después del presidente y la vicepresidenta, creo que es una oportunidad que los tucumanos no la debemos desaprovechar y para nosotros es una gran cosa que trabaje en forma conjunta. El jefe de gabinete con el gobernador Ovaldo Jaldo, porque es en beneficio primero de todos los tucumanos y después, por supuesto, nosotros. Bien, y por otro lado, contarles que la provincia ha logrado extender la tarifa social eléctrica que vencía ayer, 31 de octubre, y que beneficia a 170.000 familias aquí en Tucumán. Se firmó un acuerdo por parte del gobierno con EDET y con ERCEP para poder extender este plazo hasta el mes de diciembre. Vamos a escuchar declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo, Simón Padros. Una adenda al acta acuerdo ya firmada el año anterior con EDET y el ERCEP y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y esto es prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año la tarifa social eléctrica. Entendemos que esta tarifa tiene que ser extendida hasta fin de año, ya que esta vencía el 31 de octubre. Esa extensión se hizo hasta diciembre de este año y, por supuesto, estamos analizando a posterior lo que va a ser la tarifa del año 22. Este beneficio alcanza aproximadamente a 170.000 usuarios del servicio, que equivale a entre 650.000 y 700.000 personas de la provincia. Son los usuarios en condiciones de vulnerabilidad que estaban contenidos en normativa del decreto 311 que fue emitido durante la pandemia. Otra noticia importante tiene que ver con los estudios, en este caso de medicina, porque estudiantes de los valles hicieron su primer acto de colación. En este caso debemos remarcar, Marité, que los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán ingresaron a través del cupo protegido de programa Acción Afirmativa. El acto se realizó en la localidad de Amaicha del Valle, combinado a las celebraciones de la comunidad indígena de la zona y la formalidad de la universidad. El acto académico estuvo encabezado en este caso por el vicerector de la UNT, Sergio Pagani, el decano de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez, y el secretario ejecutivo médico del CIPROSA en representación de la doctora Roxana Chala, la ministra de Salud, en este caso el doctor Medina Ruiz. Vamos a remarcar que de la provincia de Catamarca también hubo autoridades que estuvieron presentes. En el lugar se realizó la celebración de los presentes. Y además agradecieron a la madre tierra, porque imagínate de importante Marité que se pueda tener estos primeros egresados de allí de los valles. Luego se hizo el juramento y la recepción del título por parte de estos estudiantes. En representación también estuvieron los lugareños, teniendo en cuenta que es muy importante la participación de todos ellos y el reconocimiento que es para los estudiantes que han realizado su primera colación en Amaicha del Valle. Y hemos compartido imágenes mientras contábamos sobre esta situación, imágenes preciosas, por cierto. Bueno, ahora una recomendación a la hora de tener tu...